Bueno, entonces antes de empezar con las preguntas, pues quisiera recordarles qué es lo que evalúa la prueba de saber, para que, digamos, no se asusten cuando empiezan a leer una cantidad de conceptos que tal vez no recuerdan. Pueden enfrentarse a la prueba con la tranquilidad que la prueba les va a dar, el contexto necesario para entender la pregunta por la que han siendo evaluados. Entonces, lo que evalúa la prueba es el desempeño de competencias. ¿Qué significa? Ese es el saber hacer en unos contextos que la prueba, digamos, se los da y tener en cuenta los conceptos que han adquirido, en este caso de química, para aplicarlos en determinadas situaciones. Entonces, las competencias que evalúa la prueba son estas tres, en ciencias naturales. Yo les voy a dar ahora, dentro de las preguntas que vamos a resolver, como unas pautas allí, digamos, les voy a explicar un poco sobre qué estarían allí evaluando o cómo lo estarían evaluando, para que ustedes tengan como más conocimiento, más conocimiento de eso y estén un poco también más tranquilos, que sepan que no tienen que memorizar nada. Igual, ya sé que han visto varios clases con otros profes y en esa parte yo creo que ya van tomando más claridad. Yo les voy a mostrar las preguntas, las tratamos de resolver, luego entramos a explicar un poco las preguntas y luego a repasar algunos conceptos asociados a esas preguntas. Vamos con la primera. Listo. Entonces, esta pregunta, bueno, hay preguntas que yo creo que ya han visto, si ya han visto los días de las clases, digamos, tenemos un banco de preguntas similar, o sea, para todos es la misma. Entonces, la idea es que ustedes vayan, no importa que sean las mismas preguntas, sino que vayan interiorizando los conceptos, vayan teniendo más comprensión de lo que significan los fenómenos naturales, en este caso termodinámicos, y también que vayan, digamos, que nos pregunten, ¿no? Que si tienen algunas dudas, entonces, pues puede ser recurrente, pero digamos que también es bueno practicar. Entonces, bueno, esta pregunta dice, ¿los cambios de estado y un material se pueden visualizar así? Entonces, nos muestran aquí en el diagrama cuáles son los principales cambios que puede experimentar la materia, y nos dan los nombres para cada uno de esos procesos. Y presentan aquí el diagrama de fase de una sustancia en X. Nos dan aquí la presión y la temperatura, nos muestran el diagrama de fase, y este aquí, nos muestran las regiones. Entonces, S significa sólido, L líquido y G, gas. Y la pregunta es, ¿de acuerdo con este diagrama, si la sustancia X pasa a las condiciones del punto 1 al punto 2? Entonces, si está en este punto y pasa a este punto, ¿los cambios de estado que experimenta son? En el chat ya empezaron a responder, mencionan la C y la D como opciones. La C y la T. Ajá, la mayoría se va por la C. A ver, las personas que dicen la D, bueno, alguno que diga la C, ¿cómo podría explicar la respuesta? Y las personas que digan la D, ¿cómo podrían explicarlo también? O sea, este no, este es un ejercicio como para ir interiorizando conceptos, para que ustedes también, cuando uno explica algo, lo interioriza mejor. Entonces, ¿quién se anima? Pues yo digo que es la C, porque pasa de estado gaseoso a líquido y luego a sólido. O sea, pasa por las tres bases, por eso digo que es la C. Entonces, ¿y cómo lo hiciste? O sea, ¿cuál fue el proceso para llegar a tu respuesta? Pues según con la imagen, entonces dice que de gas a líquido se llama condensación y de líquido a sólido se llama solidificación. Entonces, por eso lo hice así. Exacto. Entonces, mira, así uno tenga en la cabeza el concepto de solidificación, de condensación. Bueno, se lo sepa de memoria la pregunta. Entonces, aquí vamos a ver, la pregunta está dando todas las herramientas para que podamos responder, ¿no? Nos están dando el diagrama, nos muestran que pasa de gas a líquido y aquí entonces nos vamos de gas a líquido, es condensación y de líquido, de líquido a sólido. Entonces, aquí nos dice solidificación, ¿no? Solificación. Entonces, miren que la pregunta tiene todos los elementos necesarios para poder responder. Entonces, es, digamos, saber leer. En este caso, digamos, no es un texto, sino gráficos y diagramas. Listo. Entonces, para todos es claro este ejercicio, ¿no? Sí, señora. Bueno, pero entonces vamos a recordar algunos conceptos asociados. ¿Cuáles son los conceptos asociados, digamos, a este ejercicio? Está el cambio de fase de sustancia, está el diagrama de fase. Entonces, para muchas personas, digamos, que puede ser mucho más fácil, a ver, he hecho el ejercicio, pero para las que no, entonces vamos a, digamos, a recordar conceptos. Entonces, las principales fases de una sustancia son estas, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, aquí traigo el ejemplo, el ejemplo del agua, que digamos que es la sustancia que conocemos que tenemos que manejamos más a menú. Entonces, se nos hace mucho más fácil comprender sus cambios de estado. Entonces, cuando pasa de sólido a líquido, ¿qué sucede? Nosotros tenemos evidencia de lo que nos da a, 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 de manera mágica, lo que podemos ver a través de nuestros ojos. Entonces, de sólido a líquido, vemos allí la transformación, ¿no? De un bloque de hielo a el agua que puede, o sea, el agua líquida que podemos, que corre, y luego cuando hacemos un experimento sencillo en la cocina, que no lo vemos como un experimento, pero en la cocina, digamos, es como el laboratorio que tenemos más a nuestro alcance. En la cocina podemos ver muchos procesos químicos sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces, cuando ponemos de hervir agua, para un té o no sé, o lo que sea, cuando pasa de líquido a gaseoso, entonces vemos que, pues, la presencia de vapor es lo que nos está diciendo. Ya el agua está pasando a su estado gaseoso y se da a unas condiciones. Y a nivel molecular, que es lo que no podemos ver, qué es lo que está pasando. Está pasando de, el sólido tiene una estructura mucho más ordenada, cuando pasa el líquido, digamos que esa estructura sigue siendo un poco ordenada, pero ven que, digamos, el volumen empieza a aumentar un poco, y ya cuando pasa a gas, ya entonces las partículas que tenemos que empiezan a ocupar un volumen mucho mayor es porque a nivel molecular su estructura es mucho más desordenada, hay más distancias entre las moléculas y por eso es que ellos tienen que ocupar el espacio de los recipientes que lo ocupan. Y esto, digamos, estos fenómenos, como se pueden ver en un gráfico como este. Aquí vamos a ver qué pasa con la temperatura y el volumen. Cuando una sustancia pasa de sólido, perdón, aquí está, de líquido, a gas, a una presión de una atmósfera. Entonces, a una determinada presión, que es, digamos, la presión a la que nosotros estamos, qué pasa con esa, con el agua cuando está líquida, cuando vamos y decimos, vamos a adquirir el agua. Entonces, se calienta, vamos a hablar aquí un poco del calor que se necesita acá. Y cuando llega al punto en la que pasa de su estado líquido, el estado gaseoso, a esta presión, siempre es a unas condiciones determinadas, para esa presión el agua hierve a 100 grados centígrados, que es la información que nosotros tenemos, porque son las, digamos, condiciones normales. Entonces, ahí hay una, se hace aquí, una isoterma, se le llama isoterma a un proceso constante. Vemos que los procesos constantes en estos diagramas son como una línea horizontal. Entonces, aquí lo que está pasando es que todo el líquido se me está pasando a vapor, a gas. Y aquí en esta región, cuando la temperatura y la presión son constantes, tenemos dos fases en equilibrio, la fase del vapor y la fase del líquido. Y cuando llega justo a este punto, que es el punto en el que ya todo el líquido se convierte en gas, entonces ahí ya tenemos el estado gaseoso. ¿Listo? A ver, hay algo más. Entonces, para cada temperatura y cada presión sucede esto. Y ya con esos datos de temperatura y presión determinados, se construyen lo que se llama el diagrama de fases. Entonces, los diagramas de fases, estos diagramas de fases son únicos para cada sustancia. Cada sustancia tiene un diagrama de fases determinados. Entonces, lo que nosotros habíamos visto en la diapositiva anterior era el paso del agua líquida al agua en fase de vapor. Entonces, fue esta línea, o sea, para varios puntos de presión y de temperatura. Miren que aquí está la gráfica de depresión y temperatura. Entonces, se construye esta línea, que es la que dice a estas condiciones de presión y temperatura, siempre esa sustancia va a pasar de líquido a sólido. Entonces, de esa misma forma se construyen las líneas de fusión y las líneas de sublimación. Que también sirve para, digamos, entender los procesos reversibles, los procesos contrarios, ¿no? La sublimación será la sublimación inversa, en la vaporización la condensación y en la fusión la solidificación. Entonces, sabemos que en toda esta región se tendrá la sustancia como sólida, en toda esta región líquida y en toda esta región va a ser vapor. A ver, aquí hay algo que vemos. ¿Dónde está mi puntero? Este, el punto triple, ¿qué quiere decir ese punto triple en los diagramas de fase? En ese punto triple, coexisten las tres fases de la sustancia, o sea, en las tres fases en las que puede estar. Vapor, líquido y sólido. Entonces, eso es lo que nos quiere decir el punto triple. Justamente en este punto, esas condiciones de presión y temperatura, podemos tener las tres fases. Vapor, líquido y sólido. Bueno, entonces, esos eran unos conceptos que quería repasar, aprovechando la primera pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Este, Fabio pregunta, o sea, la sublimación inversa, ¿la sublimación es la inversa de la cristalización? Sí, la sublimación, entonces sería, o sea, todo el proceso de cristalización es cuando una sustancia va al sólido, se convierte en sólido. Entonces, la sublimación inversa sería así, cuando el vapor va a sólido, también se le podría llamar cristalización. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, continuamos entonces con la siguiente pregunta que voy. Entonces, dice, en la siguiente gráfica se ilustra el cambio en la presión. Entonces, aquí vemos cambio en la presión. Este es otro diagrama, pues, los gráficos que tienen los diagramas de fase, las veces. Las variables siempre son presión y temperatura, en función de la temperatura. Entonces, observando el diagrama anterior, si la sustancia M, cualquier sustancia, se encuentra en un punto 1. Entonces, aquí se encuentra aquí en el punto 1, hay determinada presión y determinada temperatura. Es sometida a un proceso a volumen constante. O sea, el volumen no cambia. Lo que va a cambiar va a ser presión y temperatura, porque aquí miren. Bueno, aquí en el punto 2, presión y temperatura. Entonces, ahí, ¿qué ocurrió? Se pasó del estado 1 al estado 2. Esto es lo que ocurrió. Entonces, viendo ese proceso allí, se podría afirmar qué. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? En el chat participan D, C, B. D, C, B. Bueno, entonces vamos a hacer la misma dinámica. ¿Alguien de la D, por ejemplo? Alguien puso que no entendió, Sofía. No entendí. Vamos a ver. A ver, vamos a leer bien la pregunta. Sobre todo, leer bien la pregunta para poder entender. ¿Qué nos pueden estar preguntando? ¿Qué nos están presentando? ¿Qué necesitan algo? Entonces, en la siguiente gráfica se ilustra el cambio en la presión en función de la temperatura. Entonces, lo que nos dicen es, esta gráfica es de presión versus temperatura. Entonces, alguna sustancia la ubican en un punto 1. Nos dicen, observando el diagrama anterior. Entonces, en el diagrama anterior nos muestra que en un punto 1, en un punto 1, en este punto, esa sustancia M está a esta presión y a esta temperatura. Y en un punto 2, después de que esa sustancia se sometió a un proceso, llegó a este punto, a esta presión y a esta temperatura. Entonces, es como en un plano cartesiano, algo empezó en un punto 1 y se movió al punto 2. Entonces, describe esta trayectoria. Hizo esto. Entonces, pregunten, al hacer esta trayectoria, que en termográfica se llama proceso, ¿qué se podría decir? Este, muchos optan por la B. La B. Entonces, vamos a ver las otras. Dicen, si la temperatura se hubiera mantenido constante, entonces sería algo así. Bueno, vertical totalmente. Si la presión se hubiera mantenido constante, entonces sería algo así. Y si hubiera disminuido la presión, entonces la dirección del proceso hubiera sido en otro sentido. Una presión más baja. Entonces, la única, digamos, respuesta aquí es la C. Entonces, aquí, digamos, nos explican, nos presentan el gráfico del proceso. Nos dicen que hay que observar ese diagrama, o sea, de ninguna otra forma vamos a poder resolver esto que nos preguntan aquí. Y allí se da toda la información necesaria para que se pueda, digamos, la respuesta a esa pregunta. Entonces, hay que tener muy en cuenta todos los datos que se dan, las gráficas, a ver, la leer, para poder tener herramientas que nos permitan responder a esos cuestionamientos. Sí, mencionarles, hay algunos comentarios en el chat. El volumen se mantiene constante, no hace referencia a la materia, pero asumimos que la masa se mantiene constante. Ya. De todas maneras, digamos, esa es una información que para esta pregunta, digamos, puede desubicar un poco, ¿no? O sea, nos dicen a volumen constante, pero aquí en ninguna parte ni nos preguntan por el volumen ni nos muestran la relación que hay con el volumen o con la masa. Entonces, digamos, si tuviéramos que tenerlo en cuenta, ya entraríamos como a analizar un poco más qué está pasando con el volumen, que está pasando con la masa, pero no, digamos, no es necesario para responder a la pregunta. Para dar otro tipo de discusiones sería interesante, pero para la pregunta, entonces, es como el llamar a, ¿qué? A como enfocarse en la pregunta y evitar los distractores. ¿Listo? Pasamos entonces a la siguiente. Acá nos dicen, en un proceso a presión constante, se aumentó la temperatura de un líquido pasando entre T1 y T2 por la temperatura de fusión. Este T1 y T2 nos dan como cuentas del tiempo. En las, normalmente en los gráficos, la T minúscula quiere decir tiempo. Y entre T3 y T4 por la temperatura de ebullición. Entonces, de acuerdo con lo anterior, la gráfica que mejor representa este proceso es... En el chat ya varios están respondiendo por la A. Por la A. ¿Alguien nos quiere decir, nos quiere compartir, cuál fue, digamos, el razonamiento que hace para llegar a esta respuesta? Este, es porque en ninguno de los otros tres coincide el hecho de que la fusión esté entre T1 y T2, o sea, que sea una línea recta entre T1 y T2, o sea, sí. Y que luego coincida también en la parte de la ebullición entre T3 y T4. Pero mira, entre T1 y T2 aquí, también hay isotermos. Pero mira, mira que la fusión, mira que la fusión no sea en una temperatura tan elevada. Ah, ya, bueno, entonces ahí es que la fusión se da a una temperatura menor que la ebullición, ¿sí? Eso entonces son conceptos que sí se deben tener en cuenta. Entonces, miren que esta pregunta, ahí tienen en cuenta la competencia que está evaluando, es el uso comprensivo del conocimiento científico. Entonces, allí tienen que saber que la fusión, la temperatura de fusión, siempre es menor a la temperatura de ebullición. Entonces, el único gráfico que representa eso es la A. Nosotros, la fusión está a una temperatura mayor. Y acá, pues, no hay cambio de temperatura. Entonces, no hay forma de que se dé esos dos procesos cuando no hay cambio de temperatura, si la presión es la misma. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a...? Yo creo que igual cuando dice al principio, se aumentó la temperatura, la única gráfica en donde se ve un aumento de la temperatura, es en la... Claro, es la única opción. Entonces, miren que aquí en este, también es de, no solo comprensión del conocimiento científico, sino también de lo que estamos leyendo. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Brittany y Stephanie mencionan que no comprendieron muy bien, pero no comprendieron la respuesta, la explicación o la pregunta? ¿La explicación? La explicación, o sea, ¿por qué es la A? Ajá. Ajá. Entonces, vamos a... Bueno. Entonces, o lo pueden hacer por descarte, o lo pueden hacer por... comprendiendo bien qué es lo que se han diciendo en el texto. Entonces, vamos a ver lo primero. Nos dicen, en un proceso de presión constante, se aumentó la temperatura. Siempre hay aumento de la temperatura. ¿Dónde se ve que hay un aumento de la temperatura? Aquí la temperatura está constante. Miren que la temperatura es entre 150 grados centígrados. En la B y en la C, pasa de 250 grados centígrados a 175 más o menos, y aquí de 225 más o menos a 150 grados centígrados. Entonces, ya por eso empieza la A. Pero además nos dicen que pasa entre T1 y T2 por la temperatura de fusión, y entre T3 y T4 por la temperatura de fusión. Cuando se dan los procesos termodinámicos de fusión, de evolución, de cambio de estado, siempre se va a ver en una, digamos, gráfica que represente la variable de temperatura, si es a presión constante el proceso, siempre se va a ver esta línea horizontal. Siempre. Ese proceso constante de cambio de estado se representa así con una línea horizontal. Entonces, si solamente tuviéramos en la cabeza ese cambio de estado, pues también podría ser opción la C y la B, porque se ven esas líneas horizontales en ese rango de tiempo. Pero, pero nos dicen, se aumenta la temperatura. Esta es la única opción, porque además la temperatura de fusión siempre es mayor a la temperatura de fusión. Entonces aquí, para poder pasar aquí a este estado, pasó antes por el estado sólido, perdón, de sólido a líquido y de líquido a gas. Ahora queda un poco más clara, queda más clara la respuesta a la aplicación. Sí, muchas gracias. Vale. Entonces, continuamos con esta. Acá nos dice, el diagrama de fase es una representación gráfica de la relación entre la temperatura y la presión en las cuales se encuentran en equilibrio los diferentes estados que pueda presentar una sustancia. A continuación se presenta la gráfica de diagrama de fase del dióxido de carbono. Entonces aquí nos dicen qué es el diagrama de fase. Eso ya, digamos, lo expliqué antes, pero, digamos, así no sepan, si llegan a la prueba sin saberlo, aquí se lo están explicando. Y entonces presentan este diagrama y nos dicen, observando el diagrama, para generar un cambio de fase sólida. Aquí nos dan el punto X, y miren que está en la región de sólido, y que pase a la fase líquida, o sea, que vaya a esta región. Es necesario aumentar la presión y temperatura A, nos dan las condiciones a las que debería pasar este cambio. O sea, que pase de aquí a esta región. Bueno, les doy allí un tiempo para la respuesta. Bueno, en el chat empiezan a responder, varios mencionan que es la C, y alguien menciona que es la B. Luis menciona, cree que es la C, pero que si lo podemos explicar mejor. Mejor. Bueno, vamos pues, entonces, a ver, aquí, en el planteamiento de la pregunta, nos dan la información, ¿no? Que es un diagrama de fase. Y nos muestran el diagrama para la sustancia, que en este caso es el dióxido de carbono. Y nos dicen que pase de sólido a líquido, o sea, que esté en esta región. En toda esta región. Entonces, para que esté en esta región, es necesario que tenga, esté entre estas condiciones de presión, y estas condiciones de temperatura. Tengamos en cuenta que acá todas las, presentan este gráfico aquí, no completo, pero todas estas temperaturas son negativas. Y, bueno, entonces acá nos dicen, o sea, tendría que estar entre esta presión, y esta, y estas temperaturas. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es como una interpolación, ahí están evaluando como, la capacidad que tenemos también, no solo de entender las gráficas, sino de usarlas. Entonces, si están entre, bueno, nos vamos por, si están entre 52 atmósferas, que puede ser por acá, y menos 60. Entonces ya saben que, las temperaturas negativas, pues van, digamos, los números más grandes, van más hacia la izquierda. Aquí va 10, 20, 30, 40, 50, 60, ¿ok? Y, menos 40, dados, Celsius, y menos 60. Entonces, es entre, 52, y menos 60. Si vamos a menos 60, pues, digamos, estaría por fuera de esta región. Entre 60, y menos 65. Menos 65 estaría mucho más acá, más alejado. Entre 50, y menos 60, pues estaría por debajo aquí. O sea, ninguna de estas opciones. el dióxido de carbono podría estar en el estado líquido. Mientras que entre 55, que es más o menos aquí en la mitad de estos dos, y, ah no, perdón, 55 atmósferas aquí en la mitad. 55 atmósferas, y menos 45, que estaría entre estos dos. Aquí nos daría un punto, que estaría en esa zona. Es la única opción. Ahí es, tener la información, más de, de cómo poder usar el gráfico. Ahora, teniendo esta, digamos, esta explicación, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? O sea, o en, o en qué, o en qué era que tenían, digamos, inconveniente. ¿En el uso del gráfico, o en el, o en el entendimiento de los conceptos? Creo que un poco en el gráfico, pero ya mencionan que ya entendieron. Yo creo que a muchos también. que no hubiera aparecido aquí las, los datos completos, en la precisa, pues también como que, uy, ¿qué pasa aquí? Entonces, puede ser que esa sea la dificultad, que le hayan añadido a la, a la pregunta. Entonces, ya saben que los números negativos, van, digamos, los números más grandes, no en aumento, porque como son negativos, son mucho menores, sino los números más grandes, van así, hacia la izquierda, menos 10, menos 20, menos 20, menos 40, que sería menos 80, grados Celsius, o la, la unidad, dependiendo de la variable que estén, que estén trabajando. Y ya sería como, eh, interpolación. Trabajar ese, como, esas, habilidades, que uno ve en otras, en otras materias, pero que aquí, digamos, son útiles. Bueno, entonces, ya, eh, vamos a pasar, bueno, con las anteriores preguntas, eh, aquí les da un poquito, de, de información, sobre qué es lo que están evaluando, y en el, en este PDF que queda, para que ustedes luego lo consulten, ya pueden, como, verlo con más detenimiento, para, para entender un poco más las pruebas. Ahora ya vamos, solamente, a, a ver las preguntas, con sus respuestas. A ver, esta dice, el punto de fusión, es la temperatura, a la cual un sólido, se encuentra en el calibre, cuando se pase líquido. En el punto de fusión, ya no hay cambio de temperatura, pues el calor suministrado, se emplea, en posicionar a todas las moléculas, energía, para pasar al estado líquido. La presencia de impurezas, disminuye la temperatura, a la cual comienza la fusión, y no permite que se presente, un punto de fusión definido. Entonces, perdón, aquí nos están dando, una definición, y además nos están dando, información, de qué sucede, con la, eh, la temperatura, de fusión. cuando hay presencia de impurezas. Entonces, nos dice, la gráfica, que representa mejor la fusión, de un sólido, con impurezas, es. Dice que, dice que la fusión, de la fusión, que la fusión, no, que la, sí, que la fusión, se demora menos, por las impurezas. entonces, la B no puede ser porque, porque mira que es constante, ¿verdad? Sí. La A tampoco porque, es como una fusión normal. Sí. Y la D, no porque, porque, porque va a una temperatura, más arriba, de la fusión, de la fusión, de donde sea la fusión, o sea, que sería la C. Ya. Bueno, allí, digamos, eh, el, el razonamiento que utilizas inicialmente, eh, es correcto, dice, no, la, la fusión, aquí lo que nos dicen, cuando hay impurezas, no hay un punto de fusión definido, que el que normalmente, sea como, como constante, como que vemos aquí, en una línea horizontal, en, cuando hay impurezas, no lo hay, entonces, ya, nos levantamos por la C. Pero luego, estás diciendo, eh, que no sea la temperatura, o sea, tengamos en cuenta, no solamente, es que tenemos en la cabeza, digamos, lo de la fusión, del agua, ¿no? Que sea, a cero grados, celsius, puede ser cualquier otra sustancia, entonces, lo digo para que lo tengan en cuenta, que no siempre la, la temperatura de fusión, va a ser la misma, o no, o, o los comportamientos de las gráficas, digamos, no van a ser la misma, depende de las sustancias, pero aquí como es, una sustancia X, desconocida, entonces, es más, o sea, no nos guiamos, porque tenga, nos olvidamos, de las variables del agua, así, entonces, la, 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 el razonamiento es, el que dice inicialmente, no hay punto de fusión definido, o sea, no hay una, isotema en este caso, una línea constante, para la temperatura, entonces, decantamos con la respuesta C, entonces, aquí, digamos, nos puede, hay mucha información, y tenemos que ver cuál es, la clave para responder, la, la pregunta, eso también es, saber interpretar, toda la información que nos dan, alguna, ¿alguien tiene dudas, sobre esta pregunta? No, no aparecen en el chat, pero, en la pregunta anterior, había un, había un comentario, justamente, este, de estos cambios de fase, si durante los cambios de fase, de, de fusión y ebullición, no aumenta la temperatura, y aquí, pues, es justo lo que menciona, el enunciado, es, es correcto, estas isotermas, se presentan, en los cambios de fase, porque toda la energía, está, eh, yéndose a, a cambiar el estado, entonces, a esa, digamos, esta me da pie para explicarles, algo, de lo que, Oriana, les está explicando, les está, como que introdujo, esta diapositiva, es, miren, el diagrama, aquí, bueno, vamos a utilizar, de nuevo, el agua, o sea, y, aquí, la misma que les había dado inicialmente, pasa, de líquido, a gas, entonces, cuando se calienta, digamos, cuando estamos calentando, se necesita, toda esa energía, para, aumentar la temperatura, esa energía, ese, digamos, eh, que se pasa, a las moléculas del agua, para, ese calentamiento, se llama, calor sensible, y allí, se ve que la temperatura, aumenta, en esos, digamos, cuando se necesita, solo calentar, entonces, es la cantidad de energía, que se utiliza, para causar, el cambio, en la temperatura, y el material, ese es el calor sensible, mientras, que, en, la zona, donde se está ocurriendo, el cambio de fase, cuando están, las dos fases, en equilibrio, en este caso, sería líquido, y gas, allí, la temperatura, se mantiene constante, toda la energía, que están recibiendo, las moléculas, es para, que todas, pasen, al, al estado, gaseoso, en este caso, y en el estado, en, en la fusión, digamos, sería para que, todas las, partículas sólidas, pasen al estado líquido, y, esta energía, requerida, para que esto se dé, en donde no, no hay aumento de temperatura, porque toda la energía se da, es para que, se dé, el cambio de fase, no el aumento de temperatura, esa energía, la cantidad de energía, necesaria para, ese proceso, se llama calor, la técnica, es muy diferente, y de eso, era que nos estaba, hablando la pregunta anterior, sin mencionarlo, no, pero es, la diferencia, la energía, suministrada, para el cambio de fase, y la energía, suministrada, para el calentamiento, de, de la, de la materia, del material, eh, alguien tiene, ah, y lo mismo va a pasar, digamos, en el proceso, contrario, a ver, entonces, aquí, cuando está sucediendo, la, el cambio de fase, la temperatura, y la presión, son variables, que dependen entre sí, las dos, son dependientes, entre sí, y si se hiciera, digamos, es lo que se, se muestra, en los diagramas de fase, se muestra, la gráfica, que se construye, con todos los puntos, eh, en las que se da, ese cambio de fase, para, eh, diferentes condiciones, entonces, allí, si la temperatura, aumenta, la presión, aumenta, entonces, vengo, digamos, con esta, esta pregunta de aquí, para que se reflexionen, sobre esa dependencia, de la temperatura, y la presión, cuando se da, el cambio de fase, entonces, nos dicen, a presiones mayores, una sustancia, hervirá, a temperaturas más altas, supongamos que, vamos a hacer, vamos a hacer la aguas, o menos que va a hacer la aguas, entonces, eh, como ya tienen conocimiento, de termodinámica, entonces, dicen, y la temperatura de ebullición, al más alta, que significa, tiempo de cocción, más cortos, o largos, en la cocina, y están pensando, en química, no sé si, si, para ver, eh, pero podrían empezar, a hacerlo, porque la cocina, ya les diré, que es, una oratoria, es un casero, que es allí, con ella presenta, esto es que, ¿qué piensa? ¿cómo pueden razonar allí, esa, ese cuestionamiento? en el chat, cortos, 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 ¿por qué? ¿por qué, por qué, es que, que son más cortos, los tiempos de cocción? A ver, ¿a qué, digamos, con qué se puede, asociar, esta, esta pregunta, que se utiliza en la cocina, para que los tiempos de cocción, sean más cortos? Ahí hay un, una palabra, muy sofisticada, ¿la olla qué? Exacto. Presión. La olla presión, en la olla presión, ¿qué sucede? La presión es, muy alta, y la temperatura, también va a ser, muy alta, entonces, digamos que, inicialmente, se puede tardar, un poco más, en llegar a esa temperatura, porque es más alta, pero, en términos, de cocción, como las temperaturas, son mayores, ya que la presión, es mayor, entonces, los tiempos de cocción, son más cortos, ¿queda claro? Para, Sí señora. Y, entonces, teniendo eso claro, ¿dónde resultaría, mejor cocinar, en términos de tiempo de cocción? ¿En Bogotá, o en Buenaventura? Con esta pregunta, ¿qué estoy, la que estoy variando allí? Si me cambio de ubicación, con un lugar, más cerca de las estrellas, y con un lugar, más cerca de las estrellas. Algunos dicen Bogotá, y otros Buenaventura. ¿Qué cambia, al cambiar esta ubicación? En variables termodinámicas, ¿no? La altura, y pues, la presión, porque, pues, la presión en Bogotá, es menos, que en Buenaventura. La presión, ¿dónde es mayor? Sí, se cambia la presión, cambiamos de altura, cambiamos de presión, y miren que también cambiamos de temperatura, ¿no? Ustedes van a Bogotá, ¿y dónde hacemos más frío? ¿En Bogotá, o en Buenaventura? ¿En Bogotá? En Bogotá. En Bogotá. Entonces, miren, allí, ustedes pueden tener, digamos, evidencia, de la, la dependencia entre la presión y la temperatura. En Bogotá, la presión es más baja, la temperatura es más baja, y en Buenaventura, la presión es mayor, y la temperatura es mayor. Entonces, miren que a veces pensamos, ay, entre mayor presión, mayor, perdón, entre mayor altura, mayor presión. No, entre mayor altura, menor presión, porque hay menos partículas de oxígeno disueltas, bueno, piensen como la presión de toda esa, digamos, esa columna de aire sobre la Tierra, entre más baja esté, más presión va a tener. Entonces, en Buenaventura se tiene más presión que en Bogotá, más presión atmosférica en este caso. Entonces, allí, ¿dónde será mejor cocina? En Buenaventura. En Buenaventura. A todos los que aclaramos, digamos, este ejercicio para tener… ¿Cómo la diapositiva? ¿Cómo? Esa sería como… Aquí vemos la, digamos, la dependencia entre temperatura y presión, aplicada a un caso, digamos, de la vida cotidiana, cocinar. Y también vemos la diferencia, o la relación, ¿verdad?, entre la presión y la altura. Entonces, ¿para todos está claro estos conceptos? parece que sí. Vale, entonces seguimos. Gracias. Bueno, entonces, esta pregunta nos dice, ¿se tienen, a ver, tres recipientes a la misma temperatura? Yo no sé, aquí tengo algo que no me dejan ver, no puedo leer la pregunta. Allá, se tienen tres recipientes a la misma temperatura, el primero con agua pura, primero aquí, el segundo, una solución acuosa de cloruro de sodio, a 0,05 molar, y el tercero a una solución acuosa de cloruro de sodio, a 0,01 molar. Se determinó el punto de ebullición de los líquidos, a dos presiones diferentes. Y aquí en la tabla la presento. Aquí está el punto de ebullición, a dos presiones, y pregunta, de acuerdo con lo anterior, es correcto afirmar que el punto de ebullición de una solución, entonces ahí están las opciones, por cual se decantan ustedes. ¿Alguien? O sea, incluso sin leer las preguntas, podríamos empezar a ver qué es lo que pasa en la tabla. Y allí empezamos a tener información de tendencias, digamos, de qué es lo que pasa con los datos. Algunos ponen B, alguien descarta la A y la C. Antes de pasar a las preguntas, vamos a ver qué es lo que nos está mostrando la tabla. Aquí tal vez hubiera sido más fácil si nos dan la tabla con los datos, digamos, ordenados, ¿no? De la sustancia pura en la que no hay ninguna presencia de este soluto y que fuera aumentando. Pero entonces aquí, vamos, que de 100, que es la pura, pasa a 101, y de 101 pasa a 105 grados Celsius, a esta presión. Entonces aquí, ¿qué está muy bien? Que aumenta, al aumentar, la concentración del soluto, aumenta, aumenta la temperatura, ¿no? y también al aumentar la presión, y también al aumentar la presión, aquí disminuye, perdón, aquí disminuye la presión, entonces, la temperatura está disminuyendo, ¿no? Entonces, nos vamos a la pregunta, dice, ¿el punto de munición de una solución aumenta cuando la presión aumenta? Entonces, y disminuye la concentración del soluto. Entonces aquí, digamos, nos están diciendo, de acá a acá, cuando la presión disminuye, el punto de munición disminuye. Siempre esa es la relación de las variadas. de presión y temperatura. Y aquí disminuye el punto de munición cuando la presión aumenta. No, esa no puede ser. La C aumenta cuando la presión aumenta y aumenta la concentración del soluto. Y entonces, esta, digamos, es la tendencia que estamos viendo en los datos. ¿Sí? Entonces, la de la presión, cuando la presión aumenta, la temperatura aumenta. Esa ya la habíamos visto por la, digamos, dependencia que hay de la presión y la temperatura. Y aquí, ya nos están mostrando en la nueva, en la tabla, una nueva variable que es la concentración del soluto. Y nos dicen que, a medida que aumenta, está aumentando también los puntos de munición que lo vemos en los dos pareteatos. Allí, nos están hablando, digamos, de la dependencia que tiene la presión de vapor con la presencia de un soluto. o si a una sustancia pura le agregamos un soluto, allí sería, también podríamos hablar, digamos, de impurezas. Este es, digamos, el fenómeno que ocurre. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a, o sea, de la pregunta, antes de pasar del concepto de el efecto que tiene la presencia de un soluto en un compuesto para su presión de vapor? Sofía menciona que no le quedó muy claro lo de la concentración y nada más si, confirmen si sí les quedó claro porque la C casi no lo mencionaron. ¿No? Pero, a ver, aquí la... Sí les queda claro que es un poco, les desordenaron los datos. Entonces, hay que tener mucho cuidado que aunque se presenten en la segunda columna, en realidad es una presión menor. Sí, es que, o sea, yo igual lo quise dejar así para no organizarle los datos porque yo dije, es también para que tengan en cuenta eso. Igual si les queda más fácil reescribir los datos para ver mejor las tendencias. Entonces, ¿volvemos a explicar esta pregunta? Yo creo que sí, varios mencionan que no entendieron. Bueno. A ver, aquí nos muestran datos de tres soluciones. Bueno, aquí es agua pura y estas soluciones están a una concentración determinada. Esta es una concentración menor que esta. La molaridad es un, eh, una forma en la que se puede expresar la cantidad de soluto en un solvente. En este caso el solvente es agua. entre mayor sea la molaridad mayor es la cantidad de ese soluto en este claro cloruro de sodio, sal, eh, como comúnmente lo conocemos en agua. Entonces, aquí nos muestran a determinadas presiones los datos del punto de evolución. Entonces, nos están mostrando unos resultados de unos experimentos que se realizaron en el laboratorio y aquí están en la tabla consignados esos resultados. Nos dicen a una temperatura de, perdón, a una presión de 760 milímetros de mercurio, los resultados de temperatura de ebullición son estos, o sea, cada sustancia de estas las pusieron a, las calentaron hasta llegar al punto de ebullición a dos presiones diferentes y cuando empezó a huyir, cuando se vio allí la evidencia del paso del líquido a gas, se registraron estas temperaturas, estas temperaturas para las dos presiones. Entonces, nos dicen ¿qué pasa con esos datos? A ver, miremos. De la, ¿cuál es, cuál es la, a ver, entonces, para los que no tienen interés de la concentración, ¿cuál es la solución más concentrada? La que tiene mayor soluto. ¿La de 0.05? La de 0.05 molar es la más concentrada, es la que va a tener mayor cantidad de cloruro de sodio. Y la menos concentrada, 0,01, perdón, la que va a ser menos concentrada, o sea, no tiene nada de soluto, aquí digamos, es cero. C es la molaridad, porque no tiene ningún soluto disuelto, es agua pura. Entonces, si organizáramos los datos, o sea, si esto lo pasáramos acá para ver una tendencia mejor, entonces, aquí quedaría 101 y aquí sería 99. Entonces, ¿qué sucede con la temperatura de ebullición cuando la concentración aumenta? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué vemos? ¿Qué sucede con los puntos de ebullición? ¿Se van aumentando? Aumentan, esa es la tendencia. Esta es la tendencia, aumentan. Entonces, sin irnos a las preguntas, ya sabemos cuándo la concentración, cuando la concentración aumenta temperatura de ebullición aumenta. ¿Listo? O el punto de ebullición. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando acá? Y aquí en la tabla nos muestran también si comparamos solamente, digamos, agua. ¿Cuál es la temperatura, los dos datos del punto de ebullición a estas dos presiones? ¿Cuál es mayor? ¿A 760 milímetros de mercurio o a 560 milímetros de mercurio? ¿A 760? ¿Listo? Entonces, la temperatura de ebullición aumenta y miren que también pasa con las otras dos soluciones. Temperatura de ebullición aumenta cuando presión aumenta. Entonces, esta, digamos, esta relación nosotros ya la tenemos clara de la relación que hay entre las temperaturas y la entre la temperatura y la presión en el cambio de estado. Ya sabemos, son variables dependientes. Sin embargo, aquí en la tabla también nos dan esa información. Y la, digamos, la nueva variable que estamos incorporando aquí para ver para ver este tipo de relaciones es la concentración con la temperatura de ebullición. Entonces, está aumentando. Entonces, nos vamos acá, dejamos que ninguna disminuye y aquí aumenta cuando la presión aumenta y disminuye la concentración. no, siempre es aumenta. Y aquí no la da en la respuesta C. Entonces, yo creo que el lío también era un poco por la presentación de los datos. ¿Ya así les queda un poco más claro? Sí, señora. Sí, bueno, entonces, con esta diapositiva voy a intentar explicar algo que se llama propiedades colicativas, que es el efecto de las partículas de un soluto en la presión de vapor del solvente, que fue lo que vimos anteriormente. cuando se puede ver, digamos, el soluto como una impureza no volátil. No volátil quiere decir que pues no se evapore o no vaporiza fácilmente. Como el caso anterior del choruro de sodio. Entonces, dice, la presencia de impurezas no volátiles, tales como sales o compuestos de una volatilidad muy inferior al compuesto del componente principal, disminuye su fracción volar, aquí lo vemos, y la volatilidad de la solución. Por tanto, eleva el punto de ebullición normal en proporción a la concentración de los solutos, que fue lo que vimos en la pregunta anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando el soluto, el solvente es puro, digamos agua, están todas las partículas de, o sea, solamente están esas partículas, entonces, sobre la superficie solamente van a hacer presión en las partículas del agua, entonces, va a ser mucho más fácil de que salga, de que se puedan vaporizar, ¿no? Pues miren, va a estar aquí con mucha más facilidad de salir, de cambiar de estado, mientras que en disolución vamos a tener otro tipo de moléculas digamos intrusas, ¿no? Lo que se le va a llamar las impurezas. Entonces, estos van a hacer que la presión del solvente, en este caso agua, sea mucho más, sea mucho menor, no pueden estar aquí libremente en la superficie y salir a evaporarse como ya quisieran de forma libre. Entonces, eso es lo que hace que sea, que aumente la presión de vapor. Dicho en otras palabras, dice la presión de vapor desciende cuando se le añade un soluto no volátil. La presión de vapor digamos del solvente. Este efecto es el resultado de la disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre, como se ve aquí, y la aparición de fuerzas atractivas entre este soluto y las moléculas del disolvente. aquí dice dosilvente pero me quedó mal disolvente. Bueno, si esta explicación les queda un poco claro, ¿cuál es el fenómeno explicado de la disminución de la presión del vapor? Sí señora, pero una pregunta, un soluto no volátil, ¿cuál sería por ejemplo? como la sal, el cloruro de sodio por ejemplo, son solutos que tienen un punto de ebullición mucho mayor al disolvente, entonces digamos normalmente el disolvente universal es agua, entonces los que a temperatura ambiente son sólidos, normalmente cuando se disuelven agua pues ahí sería un disolvente no volátil. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí señora, gracias. Bueno, entonces la siguiente pregunta, dice en la gráfica se presentan las líneas de temperatura de ebullición para un sol 20. ¿Me puede hacer un favor? Sí, claro. Es para tomarle pantalla eso de la anterior disculpó. Ah bueno, pero esto va a quedar en línea igual estas presentaciones para que luego accedan a este material. ¿Ya? Dale, sí, ya, ya. Gracias. De nada. En la gráfica se presentan las líneas de temperatura de ebullición para un sol 20 y dos disoluciones de soluto no volátil en el sol 20. Entonces, acá nos muestran. Aquí, pues es importante revisar bien cuál es la convención de símbolos para cada una de las sustancias que nos presentan. sol 20 puro, la solución Q y la solución R. Y aquí nos dan información adicional de esas soluciones. Dice que esta, la Q es 2 mol sobre el litro y R es 5. 5. Allí entonces estamos viendo que había un aumento esto es como la anterior pero presentado en forma de figura en tabla. Entonces, aquí el sol 20 puro sería 0, concentración 2 y 5. Entonces, va aumentando aquí la concentración. Y nos muestran aquí, recuerden, aquí presión aumenta y temperatura aumenta. Teniendo en cuenta que la temperatura de ebullición es la temperatura a la presión de vapor del líquido y la presión ejercida sobre él, allí miren que nos están dando definiciones, no hay necesidad de recurrir a la memoria para tener claros los conceptos. Es válido afirmar que, entonces, vamos a ver cuáles son las tendencias. Entonces, aquí decimos a una presión dada, cuando nos dicen a una presión dada, entonces decimos un punto de presión y a una presión dada, que sea constante. La temperatura de ebullición del sol 20 puro es mayor, la temperatura de ebullición es mayor que la solución, a ver, la temperatura de ebullición del sol 20 puro es mayor que la de la solución Q. Luego dice B, a una temperatura dada, la presión de vapor, la presión de vapor de la solución Q es mayor que la del sol 20 puro. Y a una presión dada, esta misma, la temperatura de ebullición de la solución R, la solución R, es menor que la solución Q. O a una temperatura dada, usando esta, la presión de vapor de la solución Q, la presión de vapor aquí, es mayor que la solución E. Entonces, ¿cuál de esas cuatro es acertada? En el chat empiezan a poner la C, A entre C y A, B. Ahí, no hay claridad entonces, para todos. Vale. Las personas que, o las personas que dicen la A, bueno, ¿alguien quiere decirnos qué hace para responder? ¿O cómo defender la respuesta que da? Pues, yo, en el caso de, digamos, de mirar la gráfica, pues, uno se fija de que como la presión es toda igual, la parte la parte del solvente puro es menor que la, del solvente puro en la ebullición tiene menor temperatura que la solución Q. Menor temperatura. Sí, porque, pues, como va ascendiendo, entonces, ¿qué? Entonces, pues, desde ese razonamiento yo me fijé para, para marcar la B. La B, entonces, vamos, y yo hago aquí lo que vos hiciste. No, pero, no, el animal, la temperatura de la presión no ocurre, bueno, ahí tengo en cuenta de que, de que la temperatura de Q es mayor que la de, que la de, que la de, el solvente puro. Dice, es valioso que, entonces, vos decís, la B, a una temperatura A, o sea, subís con la temperatura, ¿sí? A una temperatura A, y, miren, en los puntos que, 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 en los puntos en los que toca cada línea, vamos a ver qué pasa con la presión de vapor. Entonces, la B nos dice, a una temperatura A, o sea, cogemos este punto, a esta temperatura, trazamos, para que, pase por todas las líneas, y estos son cada uno de los puntos, en los que, a esa temperatura A, vaporizarse la solución. Entonces, a una temperatura, la presión de vapor de Q, Q es la del medio, es mayor que la del solvente puro. Entonces, este es Q y este es el solvente puro. Ahí, ¿cuál presión es mayor? La de Q o la del solvente puro? La del solvente, ah, claro. La del solvente puro. La del solvente, claro. La del solvente puro. Es la D. V no es. V no es. Vamos a ver, la D, la presión, a una temperatura A con esta mínima, la presión de vapor de la solución Q, esta, es mayor que la de la solución es esta. La D es la respuesta correcta. Entonces, aquí es ver, digamos, saber usar los gráficos, ¿no? También tener toda la información para poder interpretarla bien, pero aquí es, ¿qué me están diciendo, por ejemplo, cuando dicen a una temperatura dada? Entonces, a una temperatura constante, siempre la mínima, o a una presión dada o una presión constante. Entonces, ya sabemos que las previsiones, perdón, las variables constantes van a ser líneas rectas, ya van a ser horizontales o verticales dependiendo de en qué eje esté la variable. Entonces, es mirar estos puntos a qué corresponden, a qué valores corresponden y verificar tendencias. ¿Listo? Entonces, vamos a ver otra. Para todos está clave, entonces, ¿qué es la respuesta la E? Alguien pregunta por qué no es la C. La C, bueno, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a borrar. ¿Alguien le quiere responder? o hago el ejercicio aquí en pantalla. Bueno, ante el silencio, a ver, a una presión dada, entonces, a una presión dada. Desplazamos aquí una línea horizontal, supuestamente, bueno, a una presión dada. vamos a ver qué pasa con la temperatura de ebullición de la solución R. Entonces, la R es esta, bajamos una línea recta hacia la abscisa y la solución Q. Aquí nos está comparando las soluciones. Entonces, ¿cuál temperatura es mayor? La D. La D, la solución R. Entonces, esta no puede ser porque aquí nos están diciendo que es menor que la solución Q. Entonces, miren, es comparar los puntos. Pueden trazar cualquiera, en cualquier parte se va a ver la tendencia de los datos. ¿Está claro? Sí. Ya me he quedado muy claro. Entonces, vamos a ir con esta otra. Nos dan la misma gráfica, son los mismos solventes, pero dicen que se preparó otra solución Q. O sea, ya esta solución Q de los dos se convierte en uno, en un sobre el útil. Dice, es probable que para una temperatura la presión de esta sea. Entonces, aquí, ¿dónde iría, digamos, dónde se podría decir que va esta nueva, o sea, los datos de esa nueva solución donde podrían estar? Entre esta del solvente y la solución Q de dos mol sobre el litro, o entre la Q y la R o por acá. Ya sabemos que por encima del líquido no puede ser que va a tener una impureza, ¿no? Va a tener algo de soluto, entonces, por acá no puede estar. Siempre tiene que estar en este espacio. Entonces, ¿dónde podría estar esta nueva, los datos de esta nueva solución? Allí estarían evaluando que a partir de los datos que se tienen se hagan predicciones. Ya es un, digamos, un razonamiento más complejo. ¿Dónde, en dónde se podría ubicar el conjunto de datos de esa nueva, de esa nueva solución? Pregúntan si entre Q y el solvente puro. Entre Q y el solvente puro. Vamos a hacer aquí y para eso, entonces, ¿qué se puede afirmar? ¿La presión de vapor de esta sea mayor que la del solvente puro? ¿Podrá ser mayor? A una temperatura, o sea, a una temperatura ¿Esa esa nueva menor que la solución Eto? No. No. ¿Y mayor que la solución Q inicial, o sea, esta? ¿Será mayor? Sí, ¿no? Sí. Y bueno, igual que el solvente puro, no puede ser porque tendría que ser el solvente puro, esa descarta. Entonces, la C. Ahí estamos interpolando datos, haciendo una predicción, a partir de datos que se presentan, digamos, estos son ejercicios mucho más complejos, digamos, a nivel mental, a nivel cerebral, pero se están viendo tendencias también, no sé cómo, cómo lo ven ustedes, este tipo de, o para abordarlo, si ven que son manejables, que los entienden, cómo van con la clase. Britney pregunta, luego no se hace una rayita horizontal, no entiendo la pregunta, Britney, ¿me podría explicar un poco? Ah, tal vez por la presión, no, la línea horizontal sería si nos dijeran para una presión dada, si nos dijeran a una presión dada, entonces sí, haríamos esto, pero aquí nos están diciendo para una temperatura dada, entonces allí es cuando dicen, ah, una temperatura dada, entonces temperatura constante, ¿cómo se ve una temperatura constante? Así, una línea recta para un solo valor de temperatura, ¿esa era la pregunta? Sí, ya entendió. Bueno, entonces, una pregunta, perdóname, este, ¿la clase la tienes programada hasta las 12? Sí, pues sí, va, pero igual si ya están a morir, no sé, no, todavía, y para que tengan estos tiempos programados, sí, ¿cómo van? Que van bien, bueno, sí, hasta las 12, hasta ahora ya hambre, y con hambre no creo que nos concentremos, listo, a ver, aquí, dice, un bloque, yo no sé qué hago con esta cuenta, yo que no me deja ver, dice, un bloque de hielo seco, dióxido de carbono sólido, ¿conocen el hielo seco? que es como hielo, pero ese hielo se le llama seco porque a temperatura ambiente no pasa, o sea, no le ocurre lo mismo que al agua, sino que a temperatura ambiente pasa directamente a su estado gaseoso, entonces se ve así como humo, como algo así muy espectacular, lo utilizan para las, en esas cajitas de helados, de hielos viejos, no sé si les haya tocado esta generación, pero lo utilizan sobre todo para refrigeración, entonces, a ver, entonces dice, aquí nos dice un bloque de hielo seco, dióxido de carbono sólido, cambia el estado sólido de gaseoso en condiciones ambientales, ahí nos lo dice, este cambio, de estado determina un cambio en la densidad del dióxido de carbono, teniendo en cuenta la información anterior, tras el cambio de estado la densidad del dióxido de carbono disminuye, ¿por qué disminuye? ahí nos están preguntando, entonces, esto, estoy acá, no va a la pregunta, sino que yo se los traigo aquí, para recordar lo que vimos inicialmente, de qué sucede a nivel molecular cuando se cambia de estado, y esta, digamos, este cambio de la ordenación de las moléculas, dependiendo de su estado, pues va a tener un efecto directo en su densidad, aquí les recuerdo, entonces, cuáles son las variables involucradas en, 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 en la determinación de la densidad, entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál sería la respuesta? O sea, aquí sí tendríamos que tener en cuenta qué sucede cuando cambia de estado una sustancia. Algunas ponen D, y alguien pone B también. Bueno, entonces, listo, ¿qué pasa con la masa? A ver, ya que tienen ahí, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la masa y el volumen? Cuando sucede un cambio de estado, se supone, bueno, no se supone, lo que cambia son, digamos, la ordenación de las, de las partículas, el estado en el que lo vemos, pero no se pierde masa, o sea, se perdería masa, digamos, cuando son condiciones abiertas, ¿no? pero en las transformaciones físicas, digamos que tenemos masas, como que las masas constantes, digámoslo así, en, en condiciones controladas, en sistemas cerrados, entonces aquí lo que vemos a nivel molecular es un reordenamiento, digamos, de esas moléculas, las mismas moléculas, la misma cantidad de masa, pero va a haber una diferencia entre la distancia de esas moléculas, cuando en el sólido están un poco más ordenadas y son partículas que van a estar, digamos, más juntas, en el estado gaseoso, las moléculas van a tener, van a tender, digamos, a estar un poco más dispersas, entonces ahí lo que sucede es que la distancia entre las partículas y el volumen aumenta, entonces por eso disminuye, pues al disminuir, perdón, al aumentar el volumen disminuye la densidad, ay, aunque esta, a ver, la distancia entre partículas y la masa disminuye. Claro, aquí, digamos, esta, esta, esta pregunta, a ver, este cambio, Oriana, decime, esta pregunta es un poco tricky ahí, ¿no? Porque la, la de abajo si nos vamos solamente la relación de la, de la fórmula, claro, si la masa disminuye, la densidad puede disminuir y la distancia entre las partículas también aumenta, ¿no? Ah, vale, vale, no, yo creo, espera, en la, en la, en la D, en la D, en la D, perdón, en la D, ¿por qué? porque aquí, no sé, aquí, no, no, no está, aquí no nos dicen nada la distancia entre partículas, no nos dicen si aumenta o disminuye, ¿no? O sea, aquí hay algo, esto podría ser si aquí también nos dicen las partículas aumentan, la distancia la distancia entre partículas aumenta, entonces aquí la, la, la masa disminuye, si tenemos aquí en un contenedor, digamos, el CO2 y al evaporar se va saliendo, lo que tenemos aquí, o sea, nos va a pasar esto mismo en el gaso, pero también la masa se va a empezar a perder. No sé si, si la pregunta está mal planteada, yo creo que, yo creo que es la, me da confusión, o a mí me faltó decir, la distancia, me faltó escribir aumenta en la distancia entre las partículas, ¿no? Yo creo que es la B porque no mencionan que se esté perdiendo la masa. Claro. No mencionan en el sistema si es abierto o cerrado. Claro, entonces, aquí yo creo que a mí me faltó poner, la distancia entre las partículas aumenta. A ver, entonces, para no generar confusión, no nos vamos a centrar entre cuál es la respuesta verdadera o no, sino qué es lo que sucede a nivel molecular cuando las partículas están cambiando de estado y la relación que esto puede tener en la densidad. ¿Sí? Entonces, va a pasar de un estado más ordenado a un estado menos ordenado, las partículas van a tener mayor distancia entre ellas y si es en un sistema cerrado, entonces, lo que va a cambiar es el volumen. el volumen, esas sustancias van a empezar a ocupar todo el espacio del recipiente que los contenga, por lo tanto, va a aumentar. Entonces, por consiguiente, la densidad disminuye. Entonces, ¿les queda claro a pesar de, digamos, la confusión que tuvimos en el planteamiento de las respuestas? ¿Les queda claro qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Sí, señora. ¿Yo he estado? Sí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Pero, digo que, por ejemplo, en la S tiene que, digamos, que descartar o no sé si descartar, pero cuando dice que la masa disminuye, yo creo que simplemente es que se transforma, ¿no? Claro, ahí se estaría transformando, no la estaríamos perdiendo, ahí sería de sólido a gaseoso. Sí, como dice la frase, que la masa no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Se transforma? Se transforma, ¿cierto? Sí, entonces tendríamos el mismo CO2, pero en diferente estado. Claro. Entonces, la B, bueno, entonces para llegar a un consenso allí. Sí. Yo creo que lo repetimos un poquito el racionamiento de varios que no entendieron. Vale, vale, le vamos a borrar todo esto. Sí, justo era un poco lo que les mencionaba la profediana al inicio, lean bien la pregunta y hay muchos conceptos que a veces uno relaciona, pero si la pregunta no lo trae, como en este caso, no dicen si es un sistema abierto o cerrado, donde uno puede entender que se pierde la masa. Entonces, si no mencionan que se pierde la masa, entonces, no hay que asumirlo, hay que pensar que se mantiene. que se mantiene. Entonces, bueno, vamos aquí, completamos, que yo creo que me hizo falta esta palabra aquí. Entonces, cuando, ahí nos están diciendo que el sólido pasa directamente al estado gaseoso. Entonces, ahí lo que ocurrió fue una sublimación. a temperatura ambiente al dióxido de carbono sólido le sucede esto. Entonces, hay un cambio en la densidad, nos dice que la densidad disminuyó, la densidad disminuyó. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que la densidad disminuyera? Entonces, para entender eso, nos podemos ir a esta relación del cambio de qué sucede a nivel molecular cuando el sólido pasa a estado gaseoso. Entonces, en el sólido tenemos un material muy, muy, muy unido, el volumen es menor que tienen un bloque de hielo y cuando está gaseoso, entonces, esas moléculas de vapor, todo el vapor que nosotros vemos, ese estado gaseoso va a tender a ocupar todas las los rincones del recipiente que contienen ese material, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, lo que pasa a nivel molecular es que, miren, estas partículas se alejan, esta distancia aumenta, mientras que aquí es constante y está mucho más cerca, es algo más ordenado, entonces, al pasar eso, ¿qué sucedió? ¿qué fue lo que cambió? el volumen, el volumen aumentó, por lo tanto, la densidad disminuye, por eso, entonces, la respuesta correcta es la B, lo otro que puede ser es por descarte, porque dice, la masa del CO2 disminuye, no, la masa va a ser, o sea, no, lo que comentaba el compañero, se está transformando, entonces, la masa va a ser igual, la distancia entre partículas disminuye, no, no disminuye, aumenta, entonces, aquí también, por esta parte de que la masa disminuye, la descartamos, entonces, esta sería la respuesta correcta. ¿Así está más claro? Sí, señora. Bueno, a ver, ¿qué hora es? A ver, esta, estas son, aquí ya estamos repasando lo que no soy de clases teóricas, también recuerden que está la clase que se subió ayer de termodinámica, que está allá en los videos tutoriales, ahí repasen, traten de ver todos los videos que sean posibles, porque cada quien tiene una forma de explicar, vienen con más ejemplos, entonces, a algunos les puede resultar mucho más fácil entenderle a una persona que otra, entonces, y con la práctica también, van desarrollando habilidades. Bueno, entonces vamos aquí, dice, en un experimento un sólido de identidad desconocida se calienta, se mide su temperatura hasta que se evapora, obteniendo la siguiente gráfica, entonces, aquí nos dice, acá qué información tenemos, temperatura y tiempo, y dice, para identificar el sólido se cuenta con los datos de esta tabla. y aquí qué tendríamos que asociar los datos de esta tabla con esta gráfica. No tenemos que inventarnos nada, o sea, no tenemos que decir, ah, sí, es que mira, aquí hay 0 grados centígrados y a 100 grados centígrados, yo sé qué pasa con una sustancia, pero no, porque no nos están dando el valor de la presión, entonces, puede ser un poco, digamos, aquí como tener truco, siempre tenemos que conocer la temperatura y la presión para saber en realidad de cuál sustancia es que se está hablando al dar estos cambios de fase, entonces, no nos inventamos nada, sino que en la tabla nos dice, entonces, ¿qué tenemos que ver? Temperatura de fusión y temperatura de ebullición, que aquí están claramente marcados, y vamos a la tabla y lo identificamos, pues, ya sabemos que en un diagrama de temperatura versus tiempo, a ver, cuando se dan los cambios de estado, se presentan las isotermas, o sea, estas líneas horizontales, aquí es donde se dan los cambios de estado y aquí podemos identificar las temperaturas, entonces, la respuesta en este caso sería B, y si alguien ya había, digamos, hecho, cuando vio esto y dijo, ay, si a cero grados pasa de solido al líquido y a cien grados centígrados de líquido acá, el agua, podría haber sido, o sea, en este, podríamos haber hecho eso solamente por experiencia, sino que teníamos que venir los arreglados, entonces, claro, esta pregunta, parece que sí, varios respondieron durante tu explicación, ahora, bueno, seguimos con este, dice, en el siguiente esquema se muestra un proceso de compresión, ¿alguien sabe qué es un proceso de compresión? Que se aplica mucha presión. Sí, o sea, entonces, en el proceso de compresión lo que sucede es que la presión aumenta. A ver, este, en un cilindro que contiene el gas, entonces, aquí está el recipiente, se aumenta la presión, entonces, presión 1 es menor que la presión 2, la presión va aumentando y la presión 3 y la presión 2 menor que presión 3, entonces, la presión aumenta en esta dirección. Aquí nos dice, presión 3 mayor que presión 2, presión 2 mayor que presión 1, aquí nos lo están diciendo. Bueno, entonces, pasó de gas a líquido, esto nos lo está diciendo la gráfica, con aumento a la presión, esto, esta sustancia X tuvo un cambio de gas a líquido, entonces, aquí hubo un proceso de condensación. De acuerdo con la información anterior, hay que ver ese gráfico, no más, si se disminuye la presión ejercida sobre el líquido X, es probable que este C, entonces, ¿qué pasaría si se disminuye la presión en este punto? Si aquí la presión es menor a la presión 3, ¿qué pasa? Muchos responden la A, en el chat. La A, ¿por qué la A? A ver, si la A, ¿qué pasaría? O sea, ¿cuál sería el estado si siguiéramos, o sea, siguiendo aquí la tendencia que se solidifique? Sería si el el proceso sigue en esta en esta dirección, ¿no? O sea, que aquí la presión 4, si vamos en esta dirección, sería mayor que la presión 3. Y lo que nos están diciendo es el proceso contrario, que la presión sea menor. y ahí donde podemos ver una presión menor a presión 3. Miren que aquí el mismo gráfico y la misma información no le están dando. O sea, que si la presión disminuye, lo que vamos a tener es, o sea, sería como devolvernos en el proceso, sería revertir el proceso. ¿Sí queda claro? Entonces, sí, ya la ve. Es entender qué es lo que nos están diciendo que ocurra. Entonces, es como traducir eso. Si se disminuye la presión, o sea, volver al estado anterior, donde la presión 2 era menor que la presión 3. ¿Queda claro? Sí, señor, ahí está bien. ¿Cómo se llama cuando se convierte gas a líquido? Cuando pasa de gas a líquido es condensación. Ah, entiendo. Ya, gracias. Aquí, ya esta sería la última pregunta. Y dice, se aumenta la temperatura a una muestra de N de calor. Ahorita, si ya vieron, entonces, esto es una sustancia orgánica. Hoy tienen clase también de esas sustancias. Se dice, la gráfica describe el proceso en función del tiempo a una atmósfera de presión. Ahí nos dicen, a una atmósfera de presión nos dan todas las condiciones y además de la gráfica nos están mostrando esta tabla. donde nos muestran el punto de fusión que está aquí punteado, está bien demarcado y el punto de ebullición que aquí también está demarcado. Entonces, nos dicen, de acuerdo con esta gráfica, es correcto afirmar que la muestra de N de canon se encuentra completamente líquida entre. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Cuándo se encuentra completamente líquida? ¿Cuándo ha pasado qué? ¿Una fusión? ¿Cuándo ha ocurrido? O sea, ¿cuándo está ocurriendo o cuándo ya ocurrió? ¿Cuándo ya ocurrió? Completamente líquida. Entonces, completamente líquida sería, este es el punto de fusión y completamente líquida sería en esta región. Porque aquí, recuerden que cuando se da el estado de, el cambio de estado, están las dos fases en equilibrio. O sea, tengo tanto, en este caso sería tanto sólido como líquido. Y aquí, tanto líquido como gas. En diferentes proporciones de acuerdo a, pues, en qué punto de, de este proceso vaya. Pero cuando ya está completamente líquida, ya ocurrió el proceso de transición. Entonces, sería entre. leer e interpretar muy bien lo que les están dando. Todas las respuestas están ahí. ¿Alguna pregunta entre, de esta, de esta, de esta, de esta diapositiva? No, señora. Una lista. Entonces, ya con esto termino, pues, las preguntas. Entonces, aquí, pues, para recordarles que, que lo que valen son competencias. Entonces, hay que estar muy pendientes de qué encuentran en la, en la pregunta. La pregunta siempre les va a dar un contexto. Hay que tratar de entender todos los elementos que nos dan allí. Y allí hay que aplicar, pues, los conocimientos para tomar las decisiones y elegir la mejor respuesta. No es necesario aprendérselo de memoria, sino saber qué hacer con ese conocimiento. Entonces, hay que indagar muy bien la información que nos dan, tanto tablas, gráficos, texto. Vamos a ser capaz de formular hipótesis sin darnos cuenta, solamente como haciendo el ejercicio de observar bien, analizar, interpretar. Recuerden identificar las tendencias en los datos, gráficas, tablas, relacionar los conceptos y, bueno, espero que esta clase les haya aportado y les deseo, pues, muchos de ellos en lo que les queda, que sigan ahí pendientes de todas las clases, todos los vídeos que se comparten y si tienen alguna duda de todo lo que tenemos hoy, pues, aquí estamos pendientes y abiertos a, en el hilo de preguntas, también en Facebook, allí estamos pendientes de las dudas que ustedes tengan y si la tienen ahora, pues, mucho mejor porque vamos a responder directamente. Bueno, pues, en el chat dan las gracias que les pareció muy bien la clase y, bueno, muchachos, yo nada más quería agregar que durante el examen acuérdense de leer muy bien las preguntas, a veces uno por el afán lee así rapidísimo, pero las respuestas siempre están ahí, entonces hay que leerlas con calma y ver exactamente qué datos están dando y qué es lo que están preguntando. Entonces, pues, muchas gracias a todos por participar. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por la participación y, bueno, y a Felipe y a Oriana por estar allí pendientes y, bueno, que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.